Diego, Damián marcaba dos posibles fuentes de recursos para llegar al máster. El runner que dice, che, yo corro bastante rápido, y el atleta de Lille que va haciendo su evolución. Vos tenés una historia como atleta, o sea, vos cómo llegás, aparte de por cumplir años, justamente como cumplimos todos, cómo llegarás a ser atleta máster, cuál es tu recorrido, como corredor y como atleta. Bueno, yo comencé allá por el 93, con mi único entrenador, Carlos Campilongo, sí, comencé federado desde ese año, bueno, transcurrí hasta alrededor de los 20 años, compitiendo fuerte, supe estar, bueno, ganar campeonatos argentinos, estar primero en el ranking, participar en Sudamericanos también, hasta el promedio de 20 años. Después, bueno, cuestiones familiares y demás, laborales, fue todo muy intermitente, lo que es la etapa de mayor, ¿no?, que nunca me desligué del todo, pero bueno, incursionamos en natación, bicicleta, algo de atletismo, nunca me desligué, pero nunca de lleno, ¿sí?, hasta que llegamos a lo que es máster, y bueno, hace un año decidí a ver qué ocurre, si me dedico de lleno, ahora que tengo la posibilidad, siendo padre, estando un poco más tranquilo económicamente y demás, ¿qué pasa si hago todo bien? Entonces, decidí hacer todo bien, ya hace un año, tanto alimentación, entrenamiento, y bueno, este fue el resultado, ¿no? Profesionalizarlo, digamos, o sea, hacer todo bien significa profesionalizarte. Profesionalizarlo, exactamente, sí, 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 buena alimentación, rutina, entrenamiento, cumplirla a rajatabla, lo que se podía, pero hacer todo lo mejor posible, cosa que no, no hice nunca, tan así, digamos, ¿no? Y quería ver qué pasa, hasta dónde puedo llegar. Y en este regreso a las pistas, ¿no?, como se llama, ¿qué fue lo que más te costó? ¿El entrenamiento, la alimentación, el descanso, el ordenamiento familiar? Profesionalizarlo, el ordenamiento familiar, bueno, es clave, gracias a mi familia, sí, Marianela, mis hijas, es clave el apoyo de ellos, si no, esto es muy difícil, yo en casa, obviamente, me requiere varias horas de entrenamiento, si lo hago por las mañanas, me lleva tres, cuatro, a veces cinco horas, con gimnasio, más pista, entonces requiere mucho tiempo, después, bueno, viene jornada laboral y papá no está nunca en casa. Y Damián te pregunta, ¿qué es lo que más te costó, acabas de decir, jornada laboral? También esto cuesta dinero, o sea, vos tenés que vivir, tenés una familia, hay que sostenerla, ¿cómo es eso? ¿Cómo se combina ese atleta que hace un entrenamiento profesional, pero por el que no se cobra necesariamente por correr, pero cómo haces para solventar esa actividad? Claro, bueno, ahí es bueno, es medirse y fijarme para dónde van los gastos, no excederme, cortamos cuestiones para llevarlas hacia el atletismo, digamos, si hay gustitos que quizás a veces no me los doy, para enfocarme en el objetivo que era el campeonato mundial, sí, y sí, acá como preguntaban, lo que cuesta también, además de sostener los gastos, era el hecho de entrenar todos los días, la voluntad, había muchos días que no quería salir de casa con el frío que hizo todo este invierno, prefería quedarme con unas medialunas en casa y un cafecito que ir a la helada con la pista escarchada, pero bueno, era quebrar la voluntad, ¿no? Y con el foco en el objetivo, por eso es importante, creo, tener un objetivo para tener la motivación de pasar esas cuestiones y quebrar la voluntad y avanzar, por eso para mí es clave poner un objetivo. Claro, intuyo mal o releo tu posteo y decís, el detrás de escena es grande, ¿estas cosas son el detrás de escena? ¿Cuáles son esos detrás de escena, aparte de esto que contaste? ¿Qué es ese detrás de escena? Sí, sí, esto es parte del detrás de escena, días que no deseaba ir a entrenar, la verdad, cansancio además, bueno, uno es padre, uno trabaja, y cansancio a veces casi que te vencía, pero bueno, era necesario continuar hacia el objetivo propuesto, ¿no? Y bueno, también el tema de no estar en casa, y hay muchas cuestiones ahí, cosas que hay pendientes en casa, por ejemplo, que bueno, que las destiné a tiempo para el entrenamiento, ¿sí? Por eso es clave el apoyo de la familia en esto. Y en esto vos te autogestionás, sos vos tu propio entrenador. Sí. Desde hace poco tiempo, ¿no? Que no está más campi. ¿Quién funcionaba? ¿Tu mujer, tus hijas, cuando vos estabas a punto de claudicar? Hoy no tengo ganas, hoy me quedo mirando una peli, hoy hago esto, o vos mismo, o solamente vos. Mayormente, esto es uno. Sí. Es la voluntad de uno, ¿sí? Tenía, bueno, en casa, obviamente me empujaban también, pero también amigos y demás, a veces necesitaba que me pinchen un poquito, pero es mayormente la voluntad propia en esto. Una vez que la voluntad funcionó, nos podés reproducir, porque yo creo que hay mucha gente que se identifica con vos, o sea, no en la búsqueda de un objetivo. Vos fuiste a un mundial, no sé si sabiendo que podías ganar dos medallas de oro, y batir dos récords, pero bueno. Pero bueno, pero pará, tenías antecedentes, vos fuiste un atleta que compitió, y por distintas razones, que siempre fueron deportivas, porque fuiste también diversificándote en deporte, pero si nos podés reconstruir en esta preparación, ¿cómo era un día típico tuyo, una semana típica tuya de entrenamiento, combinado con lo laboral, que ya lo mencionaste varias veces, que tiene que ver con entrenar gente también, lo laboral, así que seguís más o menos en el mismo ambiente. Pero si nos podés reconstruir una semana típica de un campeón del mundo máster, para llegar a ser eso, ¿cómo fue? Bien, nos levantamos, llevar a las nenas, a Delphi y Sofi, llevarlas a la escuela, y las dejaba en la escuela, y de ahí, derecho al gimnasio, un lunes por ejemplo, derecho al gimnasio, dos horas de gimnasio, y pista, y trabajo de pista, de acuerdo al día, si hacíamos gimnasio, era algo más tranqui de pista, gimnasio tres veces por semana, ya cuando se acercaba el evento, dos veces por semana. Trabajo de pista, y ya llegamos al mediodía, el trabajo de pista también, menos de dos horitas no me lleva, entonces un total de cuatro o cinco horas, en total, durante las mañanas, así que llega el mediodía, o tupper de comida, comer, y entrar a trabajar, a las dos de la tarde, de la tarde, jornada laboral, y bueno, el acuerdo al día, el lunes por ejemplo, después a las siete de la tarde, ya ir a trabajar al parque Chacabuco, donde tengo mi grupo de entrenamiento, ahí soy profe, y hasta las nueve, nueve y media de la noche, trabajando con los chicos, entrenando, y bueno, ya llegamos a casa, tocamos nuevamente casa, cerca de las diez de la noche, así que en casa. Ese trabajo entre las dos de la tarde, y el de la tarde, en el parque Chacabuco, ¿qué es? ¿Qué era? ¿También tiene que ver con lo deportivo? Sí, sí, yo trabajo en natatorio, azul profundo, ahí soy coordinador, soy profe, guardavidas también, y sí, sí, ahí me desempeño, durante toda la semana, durante todo el año, que bueno, también agradezco, a la gente del trabajo, que bueno, que también, te dieron el tiempo, sí, también, esa cierta flexibilidad, es importante, si no hubiese podido acomodarme, del todo, con todo esto, así que sí, agradezco ahí. Entre las diferencias, entre el 400 y el 800, más allá de la obviedad, son dos vueltas, uno larga con tacos, el otro sin tacos, ¿qué otras diferencias puede explicársele, a un corredor común y corriente, a un runner, lo que se dice de run, un corredor que empieza a los 30, 40, y mira, me gusta la pista, conoce el parque Chacabuco, parque Avellaneda, empieza a participar en algún torneo. Sí, los 400 y 800, por ahí son distancias que, están un poquito estigmatizadas, ¿no? Porque bueno, es una velocidad larga, el 400, es el que le duele a los velocistas, ¿no? Entiendo que, a un velocista le duele, a un fondista, quizás a un 400 no le afecta tanto, pero el velocista, sí, pero es cuestión de, de practicarlas, muchos, muchos que no se animan, entonces tiran, o distancia de 100 metros, 100 y 200, o se van para los 1500, 3000, 5000 en adelante, ¿no? Esas, son distancias que, que duelen, claro, pero, es cuestión de, de entrenarlas de a poco, a mí no, no, no hay que tenerles miedo, sí, tienen, tienen sus cuestiones, que, después, después con el, después con el tiempo, uno se va conociendo, de acuerdo, si es más veloz, menos veloz, estrategias, modos de correr, el 800, sobre todo, que me parece la más estratégica de todas, ¿no? Salir más tranquilo, pero va a comenzar a conocerse, para mí hay que, madurar la distancia esa. En el 800, obviamente, tu referente, es Rudilla, o, ¿a quién tenés? Mi referente es Luis Migueles. ¡Qué grande! Lo iba a nombrar, yo lo iba a nombrar, este grande Luis, mi entrenador, pero, este, hay un porqué, ¿por qué tiene el récord argentino, todavía, desde el año 86? Exactamente, Luis Migueles, le mando un abrazo enorme, es alguien con quien hablo, a quien aprecio mucho, y desde chico, fue mi referente, de hecho, tuve la oportunidad de correr, una vez con él, cuando ella se estaba retirando, y yo estaba en mi auge, digamos, ¿no? Sí. Y, nada, en ese momento, yo quedé delante de él, y yo no podía creerlo, pero, bueno, tengo un respeto, y una admiración enorme, con él, de hecho, a él lo veo en el Parque Chacabuco, cada tanto. Ahora en el Parque Sarmiento, también. Ahora con Paul Parque Sarmiento, ¿no? Con Paul Parque Sarmiento. ¿Cuándo fue, quiero este dato, cuando le ganaste, Luis Migueles, escuchá, está atento, ¿cuándo fue esa vez, que le ganaste, a tu referente, Luis Migueles, y cómo fue? Creo que, Luis, nunca hablamos de esto con él. Bueno, hoy sí. Eso va a haber sido, allá por los 90 y, no sé si 97, 98, creo que tengo algún video por ahí, pero que él ya estaba retirando, sé, prácticamente, y bueno, yo estaba así, minutos 52, algo así, los 800, yo era un jovencito, en ese momento, sí, sí, por aquella fecha fue. Sí, verlo correr a Luis 800, a veces, esas cosas que, que da el atletismo, con su generosidad, con los runners, que a veces estás con un entrenador, y decís, estoy con el que tiene el récord argentino, que nada desea, nada desea más Luis, que alguien bata ese récord, porque es un amante del atletismo, y quiere que, que esto evolucione, es un récord de los más viejos ya, desde el año 86, y verlo correr, es como ver a alguien bailando, es una especie de coreografía, en cuanto a, a la técnica, y a la circulación, este, vos aprendías también, de eso, este, imagino que tratarás de enseñarlo, de todo lo que tiene que ver con la cadencia, él habla mucho de la cadencia, y en una prueba como 800 más, vos de, de qué estilo sos, corriendo justamente 800, bien, mi estilo, es, clave, la, la soltura, tema de la soltura, con las manos así, si, mueve las manos, tema de la soltura de piernas, soltura de brazos, aplicar solamente la fuerza, en el músculo que necesitas, todo lo demás tiene que ir suelto, para mí es clave eso, en todas las distancias, eso se lo intento, transmitir a los velocistas, como a los que, hacen fondo también, si, y bueno, Luis Miguel tiene una soltura, bárbara, bueno, que lo conoce, sabe, sabe, sabe lo que es, es poesía en movimiento, y bueno, a mí, bueno, el chico me decía en Keniata, si ven algún video, por la forma de correr, tengo un estilo, como los Keniatas, por el tema de la cadera, y demás, sí, sí, para mí es clave, eso, suelto.